Los bares y restaurantes continúan incrementando sus ventas por el Mundial de Fútbol de Brasil 2014, pues tan solo en el partido de México contra la Verde Amarela repuntaron hasta 500%. Así lo dio a conocer el asesor de la Cámara Nacional de Comercio, Francisco Lovato Galindo, quien confió en que tales indicadores continúen en los próximos días, más aún si el tri avanza a octavos de final. En conferencia de prensa, el también vicepresidente del sector franquicias apuntó que si bien repuntaron las ventas, también se registró una caída del 15% en materia de productividad. Explicó que en el encuentro de fútbol de la Selección Mexicana del martes pasado se reportó ausentismo de personal en algunas empresas, por lo que tal situación afectó la productividad de las mismas. Por ello se pronunció a favor de que los empresarios acuerden con sus trabajadores ver los partidos del tri para así reducir el ausentismo antes mencionado. Ayer el sector restaurantero, en una encuesta que realizamos con nuestros asociados, un muestrero de 100 restaurantes, nos manifestaron que sus ventas incrementaron hasta en un 500% como resultado directo del juego de la selección. Esto evidentemente tendrá un impacto muy positivo para el sector, que seguramente se traducirá en un ya promediado con todo el año, en un buen año para el sector restaurantero. Sin embargo, en contraste, en el tema de productividad, pues sí, realmente casi todas las empresas están reportando que tuvieron que conceder ciertos permisos o exenciones y lo seguirán haciendo cada vez que juegue la selección, porque el personal suele estar distraído, suele estar muy atento a los partidos de la selección y por lo mismo la productividad baja. Como no es un tema en donde se pueda prohibir que los empleados, a través de, por ejemplo, sus dispositivos electrónicos, estén siguiendo los partidos, la mayoría de las empresas ha optado por dar permiso de que se vean esos partidos y hacer ejercicios de integración de sus recursos humanos, aprovechar los partidos para hacer ejercicios de convivencia y de integración, lo cual, pues obviamente, es darle un giro positivo a lo que sí, evidentemente, es una baja de productividad cuando menos, cuando juega la selección mexicana y que se prevé el mismo escenario cuando se llegue a etapas de cuartos de final, por lo que la mayor parte de las empresas está tomando precisamente acciones, no sólo para no prohibir que se vean los partidos en los centros laborales, sino que se haga de manera ordenada y con la promesa por parte del personal de reponer o de sacar al corriente los compromisos laborales que tienen con sus industrias o con sus negocios. En la cámara, Josué Guzmán informó para puntual Aarón Martínez.